¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Luis Tamés y en este curso para MediaExperts.com.mx vamos a hablar acerca de cámara lenta y optical flow. ¿Qué es todo este tema de optical flow? Bueno, obviamente en muchos de los casos nosotros deseamos utilizar cámara lenta y tenemos material que a lo mejor viene en 60 cuadros por segundo y queremos bajarlo y obviamente una de las alternativas es crear una secuencia por ejemplo a 30 cuadros por segundo bajar el material a 30 y entonces reducimos la velocidad al 50% de forma automática. Otra de las opciones es modificando la duración del clip, la velocidad del clip directamente en Premiere. Sin embargo, esto puede provocar ciertos artefactos. La versión nueva de Premiere, Premiere CC 2015.2, incorpora una tecnología que se llama Optical Flow. Es una tecnología que obviamente hace que el efecto de la cámara lenta se vea mucho más fluido y de una forma mucho más realista, como si de veras hubiéramos grabado en cámara lenta directamente en nuestra cámara. Entonces, vamos a ver más o menos cómo funciona. Vámonos directo a Premiere y vamos a mostrarles cómo funciona todo esto. Así que aquí tenemos un clip. Este clip, vamos a reproducirlo. Es obviamente una secuencia muy chiquita. Es un brinco de una moto. Entonces, vemos aquí, esto está a velocidad normal y vemos que está el brinco. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos modificar la velocidad de forma tradicional y hasta versiones anteriores a Premiere CC 2015.2? Damos clic con el botón derecho. Le dábamos clic aquí en Speed Duration. Y nos aparece este cuadro de diálogo. Entonces, en este cuadro de diálogo que tenemos acá, nosotros ajustamos y vamos a decirle que a lo mejor la velocidad es, la queremos al 40%. Aquí en automático vemos que me modificó la duración. El clip original tenía 5 segundos. Y si le digo que la quiero al 40%, me lo pone en 13 segundos. Y aquí obviamente tenemos la opción de Time Interpolation y Frame Sampling. Esta era la única opción existente con anterioridad. Entonces, le damos clic en OK, nos hace la modificación. Sin embargo, en el momento en el que nosotros reproducimos, no se ve 100% fluido y tampoco se ve 100% real. No era un cambio de velocidad preciso. A diferencia de que si se hubiera grabado en una cámara en cámara lenta realmente. Sin embargo, ahora le damos clic acá. Por ejemplo, tenemos una instancia del mismo clip. Y ahora tenemos esta tecnología que se llama Optical Flow. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Botón derecho. Y me vengo a la opción que dice Speed Duration. Le doy clic. Me aparece el cuadro de diálogo. Este. Le ponemos que obviamente quiero el 30%. Exactamente igual que como lo vimos en el clip anterior. Pero a diferencia de la anterior donde hablábamos de Frame Sampling, le decimos que utilice Optical Flow. Entonces, de esta forma, aplicando esta nueva tecnología, va a generarme el clip. Entonces, le doy clic en OK. Y en automático me lo generó. Vemos que aquí me aparece obviamente en rojo. Esto significa que probablemente vaya a tener que renderar para ver en tiempo real. Pero, el resultado es mucho más preciso que en el caso anterior. Entonces, aquí obviamente me lo está renderando sin ningún problema. Vamos a darle aquí este clip. Vamos a ponerle este. Render Selection. Para que me renderé el previo utilizando el Optical Flow. Y que podamos ver nosotros en tiempo real. Vemos que obviamente el renderer lo está haciendo muy rápido. Ahí vamos más o menos al 20%. Obviamente recordemos que cualquier función de estas. Donde nosotros estamos generando o modificando tiempos, etc. Le exige mucho procesamiento a nuestra computadora. Entonces, la velocidad con la que esto se renderea va a depender en gran medida de la capacidad de procesamiento. Del GPU, de la cantidad de memoria que tengamos. De la velocidad de los discos duros, etc. Para poder hacerlo de una forma rápida. En este caso, como vemos, va más o menos bien. Llevamos 40 segundos aproximadamente. Llevamos cerca de la mitad. Y nos está haciendo el render para que nosotros podamos previsualizarlo en calidad completa y en el modo real. Entonces, esta tecnología de Optical Flow nos da mucho mayor calidad similar a lo que existía con otros plugins. Sabemos que existen ciertos plugins en el mercado que nos ayudaban a lograr una cámara lenta más efectiva. Que utilizando simplemente el cambio de duración con el Speed Ration como lo hicimos en la primera parte de esta clase. Sin embargo, ahora lo podemos ver sin ningún problema. Entonces, vamos a ver y vamos a reproducirlo aquí en pantalla completa para que ustedes puedan ver la diferencia. Y vemos obviamente la calidad. Y parece que realmente lo hubiéramos grabado en cámara lenta. Entonces, nos da un resultado bastante efectivo. Si nosotros nos venimos acá, vamos a ver más o menos esta misma parte para efecto de referencia. Vamos a decirle que nos... Que nos rendere y vamos a previsualizar para que ustedes puedan ver cómo se veía. Si yo le doy clic acá. Vamos a pantalla completa a ver si me lo soporta. Y vemos que la precisión al momento de hacer la cámara lenta no es tan precisa como lo que tenemos en este caso. Entonces, obviamente el utilizar esta tecnología de Optical Flow nos va a permitir lograr hacer una cámara lenta mucho más eficiente, con mucho más calidad, sin necesidad de tener que utilizar plugins de terceros, simplemente modificando esta opción. En lugar de utilizar la opción tradicional, seleccionamos en el momento en el que damos clic en Speed Duration, seleccionamos la opción de Optical Flow y se utiliza esta nueva tecnología para poder lograr una cámara lenta mucho más precisa y mucho más eficiente sin necesidad de tener que comprar un plugin adicional. Obviamente, como siempre, los invitamos a ver tanto este como cualquier otro material de capacitación de los que tenemos aquí en MediaExperts.com.mx, tantas veces como ustedes quieran. Les recordamos que obviamente el acceso es ilimitado mientras su membresía esté vigente y pues obviamente esperamos que este material les haya sido de utilidad y los invitamos a seguir viendo los demás cursos que tenemos aquí en MediaExperts.com.mx. Muchas gracias. Adiós.